¡Ay, Benito! Bad Bunny lanzará nuevo álbum. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Por otro lado, el remix de Perdóname va volando y la gente está nerviosa porque quiere saber quién es el papá del hijo de Jackie Duman mientras esta prepara su gender remix. Esto y más aquí en La Mordida. Vamos a empezar con Bad Bunny que tiene a la gente nerviosa porque va a lanzar su nuevo álbum. El álbum pasado de Bad Bunny, éxito rotundo, rompió récords. Ningún álbum en la historia, no sé qué, no sé qué. Y la gente tiene las expectativas altas porque cuando tú estás en un nivel tan alto, ¿qué viene después ahora? Correcto. Hay como una mayor presión. Ya yo dejé la vara hasta aquí. Ahora yo tengo que superar eso que hice y es una presión más fuerte porque el álbum anterior, de hecho, tuvo el tour que vino a parar. Pero mira que yo creo que él ya sabe hacer lo que la gente quiere. Él ya puede dar y sabe dar lo que la gente quiere, así que creo que va a ser un muy buen álbum. Esto va a ser el 13 de octubre, ¿ok? A mí lo que me llamaba la atención era que, ¿se acuerdan que él dijo que no iba a hacer música? Por bastante tiempo, ¿te acuerdas? Por bastante tiempo. El año pasado, el 2023, cerramos el año y él decía, yo no voy a hacer más música el otro año, yo no voy a tener presentaciones porque yo me voy a tomar un año sabático, porque voy a pensar, porque no sé qué. Bad Bunny, ¿tú pensaste en el estudio, papi? 23 canciones, porque no dije un EP, 7 canciones, 23 canciones es un álbum completo, o sea. O sea, yo creo que más canciones que Un Verano Sin Ti. No, igualito, 23 también tuvo otras canciones. O sea, lo que demora es producir 23 canciones. Correcto. O sea, todo este tiempo ha trabajado en ese álbum. Totalmente, totalmente. Y bueno, para presentar esto, lo que va a hacer hizo, vieron el video, que es como una especie de película, todo muy bueno, la verdad que espectacular. Y creo que está aprovechando también su faceta actoral, ¿no? Porque ahora como que le gusta eso, actuar. Y también lo que me gusta es que cuando termina ya este video, vemos este estilo de Bad Bunny del trap anterior que estaba totalmente trapado, el corte bajito, y luego entonces empiezan a salir en las redes sociales y que es que Bad Bunny todo este tiempo nos agarró de payasos. Sí, ¿eh? Porque él tenía una gorrita con un cabellito, man, y una cosa que él se mandó a hacer. Bueno, este álbum dice que tiene muchas colaboraciones, ¿eh? Entre los que se menciona está Toquicha, está... Pesto Pluma, Rosalía, Rosalía, Siza. Es lo que se dice hasta el momento. Así, ya bueno. Una cosa es, obviamente, lo que más o menos se conoce y otra ya nos enteraremos cuando él estrene el álbum. Ya hay dos canciones que sí hemos escuchado, que es Where She Goes, la primera. Y un preview que compartió reciente. Este de un preview siento que no le ha ido tan bien como otras canciones de Bad Bunny. Sí, es verdad. Porque siento que la gente dirá como que es que este sonido ya yo lo he escuchado de ti. Y otra canción que la gente suena, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? El remix de Perdóname, de Innovar con la Factoría y con Farruko. A mí me encantó. Yo me pongo y escucho la canción, el remix, a mí me encantó. Está buena. El saxofón. El saxofón. Es una cosa espectacular. Sin embargo, y lo hago público por esta vía, ¿por qué? Que si las cosas. La canción a mí me faltó. ¿Cómo quieres que te perdones si te fuiste? ¡Ay, sí! ¡Bien! Se las parte de esa canción. Pero yo siento que ellos también, claro, 15 años después, sacar el remix de un tema que fue un ícono para toda una generación, era un arma de doble filo. Porque podía pasar que con la colaboración, primero que el artista es que eligiera a la gente si le gustase o no. Y siento que fue una muy buena reacción a Farruko por todo lo que él representa como artista. Y segundo, porque la canción ya es un temazo que a la gente siempre le gusta y que la gente canta todo pulmón. Entonces, aprovechar la oportunidad y la ventana que se dio. Primero, que ellos pudieran presentarse en los billboards. Segundo, que hicieran el remix de esta canción. Que presentaron un video de una calidad brutal. ¡Ermosísima! Los outfits, o sea, todo se veía perfecto. Yo siento que es el tipo de remix que tú escuchas y te puede gustar ambas versiones. Lo que ha pasado en ocasiones anteriores, que tú dices, ¿sabes qué? Me quedo con la versión original. Porque no me gustó. O me quedo con el remix. Exacto. Mira, por lo menos a mí me hizo falta la parecita esa. Pero no quiero decir que el remix no me encante. ¡Está bellísimo! Eso es una espectacularidad. O sea, parte del saxofón. Ese flowcito como más lento, pero más pretty, más como suavecito. Sí. Estuvo más, quedó como más elegante la canción. Tiene como ese ritmo de afro que te gusta. Sí, sí, sí. Muy bueno. Es tan espectacular que tan solo tres días de haberse publicado el video, 1.4 millones de visualizaciones en YouTube. O sea, es que está muy bueno. Y la gente, creo que con esta cantidad de views que la gente está viendo el video, pero baja redundancia, lo vale. Y lo respalda, pues como que chuzo, vaya la pena. ¡Qué bueno! Les gustó bastante y yo creo que es una muy buena oportunidad para que de aquí en adelante sigan haciendo buena música. Música con un contenido de valor y música que funcione para exportar. O sea, los artistas panameños tienen muchísimo para ofrecer. Y eso es lo que tú has dicho, es muy importante, porque yo cuando leí los comentarios la gente decía como que esto es música. Sí. Esto es música para exportar, nada de vulgaridad, que no sé qué. O sea, muy bien recibida la canción en redes sociales. Bueno, los números en YouTube lo avalan. También, ay Dios mío, peso pluma. Ay Dios. O sea, que peso pluma también siempre está en el ojo de la tormenta. Oh, sí. Y él ha recibido varias amenazas en sus últimos conciertos. Y debido a eso, él al parecer ha incrementado su séquito de seguridad. 50 personas lo custodian a él. ¡Wow! Incluidos miembros de la central de inteligencia. ¡Wow! La CIA. ¡La CIA! Manos, son niveles de niveles de niveles. Ya sabemos que hace unos días, peso pluma tuvo que cancelar una de sus presentaciones en Tijuana porque días antes había salido un cartel o varios en diferentes puntos de la ciudad donde le enviaban algún tipo de amenaza supuestamente a peso pluma de que si él se presentaba, algo malo podría ocurrirle a él. Por lo que el equipo de trabajo del artista pues decidió emitir un comunicado diciendo que esta presentación se cancelaba, que el artista no se iba a estar presentando obviamente para salvaguardar a los presentes a sus conciertos porque estaba totalmente vendido a sus fanáticos. Sin embargo, entonces ahora se conoce esto. Peso pluma también fue uno de los artistas que se presentó en los Billboard que fue uno de los más premiados. También se llevó ocho premios a casa y que ese día pues nos brindó una linda y bella confirmación de que es el actual novio de Nicki Minaj. ¡Está noviando! Le arda a quien le arda. Entonces, está delicado eso. Aquí tengo lo que dijo él a respecto de todo esto. Dice, hay muchas cosas que son falsas y muchas cosas que no lo son. Eso es lo mismo, peso pluma. Total. Valga la redundancia. Valga la redundancia. Me siento seguro. Estar cerca de Dios es lo más importante. Creo que por eso me siento seguro. Dos veces seguro. Para mí es más una cosa espiritual. ¿Ok? Ok. Dijo el cantante. Más escuchado del mundo. Hubo una autoridad mexicana que comentó que eso era mentira. Creo que fue una alcaldesa. Sí. Como que comentó como que eso es mentira. Como que tiene miedo. Como que a parecer ellos se valieron de eso. Tanto peso pluma como grupo regido. Rígido. Sí, regido. Los dos dijeron que por un cartel que los amenazó. No se iban a presentar. Y la alcaldesa para hacer salir que no, que eso es mentira. Que no se ve, que no se ve, que no se ve, que no se ve. Ah, por la venta de entrada. Por otro lado, dicen que peso pluma está cobrando por cada, para presentarse o para armar un concierto, un show, 2.5 millones de dólares por presentación. Bueno, peso pluma, muchísimo más. Yo lo que te sugiero es que esto no es una carrera de velocidad, esto es resistencia. Hoy estás pegado, hoy la gente te va a recordar en el 2023 y si es así, tienes que sumar ahora y dejar, o sea, crear una carrera que sea a largo plazo. Porque si no, simplemente serás el comentario del artista más famoso del 2023 y que no pasó más nada de ahí. Y atención al tema del momento. Sí. Jackie Guzmán y su bebé. Ahora, ayer en sus redes sociales nos compartió un recuento de algunos videos y momentos donde ella todavía no había revelado que estaba embarazada, pero en la convivencia con sus amigos, con sus familiares, etc. Y también reveló cómo le fue diciendo a cada uno de ellos de que estaba embarazada. Pero lo que llamó la atención es que yo digo que a nosotros nos gusta, pero a ustedes, ¿cómo les entretiene? Mandaron al DM de la mordida en una de las imágenes un acercamiento para una chica en particular que decían que es familiar de Dímelo Flow. Nos enteramos que es la prima o la hermana, no estamos seguros de cuál sea el grado de familiaridad. La cosa es que dijimos, bueno, ¿será que si ella estaba presente quiere decir que Dímelo Flow si es el papá? Así que la gente estaba como... Y la gente empezó en redes sociales y decía, pero ¿de qué más ustedes opinan? Que no sé qué, que no sé qué. Ay, no, al final del día este tema es como que, yo no sé, despierta curiosidad obviamente la gente, pero o sea, lo más predecible es que oye, síntima pareja fue... Sí es, sí es, siento que sí es. Además también se sabe que ellos terminaron su relación, yo creo que hasta se dejaron de seguir todo en redes sociales. Correcto. Así que... Lo otro también es que no es solamente la relación sentimental para ella, sino de amistad, porque también la gente quedó sorprendida de que, por ejemplo, Liz Hernández, como siempre se veía a Jackie, Y aquí tampoco no estaba dentro de estas personas de repente a quienes ella le compartió de que estaba embarazada. Pero ¿dónde está la tía, Liz? No sabemos. Es como cuando pasó lo de Tatiana Vélez con la señora allá, con las millonarias. Ajá. La planta, todavía me duele la millonaria. Todavía me duele la millonaria. Bueno, ahora la pregunta es, ¿dónde estaba Liz Hernández? Claro. Porque si es cierto, ellas eran, o sea, amigas, amigas. Lo que se ve a un público no queda en silencio. Exacto. Íntimas, una hablaba, nosotros terminamos la frase. Tan íntimas. Así, así. Tan íntimas que debería ser la madrina. Vamos a repetir una historia conocida. Voy a decirlo. No, voy a decirlo. ¿Qué pasó con Gracie Boone? Hermano, la gente, yo no sé, a la gente todo le saca roncha. ¿Por qué? Gracie Boone en estos días compartió en sus historias en Instagram un video donde el cantante canadiense Drake la menciona en su reciente colaboración Gently con Bad Bunny. La canción es como un estilo de Mbou y Drake nuevamente canta en español. Recordemos que hace algunos años ellos colaboraron con el tema de Mia, que Drake hace mención a Gracie Boone y dice, Gracie Boone, mi amor, mi amiga bonita, mi amiga, mi amiga, mi amiga, que está bien rica, algo así. Algo así. Gracie lo compartió en sus redes porque, hermano, estamos hablando de que Drake la mencionó en una canción. El tema es que la gente le empezó a sacar roncha y obviamente empezaron todos los comentarios a despotricar contra Gracie. Y ella dijo de lo más normal que a ella no le interesa lo que hablen o lo que opinen porque adivina la mencionada en la canción es ella. Y la mencionó Drake. Una pregunta, ¿cómo cantó en español? ¿Cantó bien en español o lo hizo como Justin Bieber cuando cantó Despacito que no le salía a decir? Mira, yo escuché la canción y yo siento que necesito subtítulos. Yo no entendí lo que él decía. Yo entendí que él decía Gracie Boone porque Dios es grande y maravilloso. Claro, claro. Pero mira, a mi mamá la mencionó. Ahora, mira lo que vuelvo con la gente. Ajá. Cuando el italiano somaliza con la canción de la foli... ¿Cómo se llama? El foli flow. Ajá. Bueno, la gente... ¡Ah, ya! ¡Folidoli! Correcto. Ahí está. Gracie compartió. Dice, a ver, yo casi no leo los comentarios ni nada donde me mencionan. Las pocas veces que lo hago, el 90% de los comentarios panameños son cosas negativas. Eso demuestra la gran frustración que tenemos como país. Todo les molesta. Pero lo que les tiene que alegrar, ¿ustedes saben qué? Que este jueves vamos a estar en vivo desde la arena Roberto Durán en la gran final de Calle 7. Así que el amor, el día va a estar por allá. Gracias por acompañarnos. Cuídense. Próxima semana, ahora mismo día. Bueno, que estés en China. Se cuida. ¡Chao! Chao. Chao.